Hernández, platícanos de qué se trata esto, cómo podemos ayudar, cómo puede apoyar a la gente a estos chavos que se quieren ir a Nueva Delhi. ¿Qué tal Mauricio? Bueno, muchas gracias por el espacio que nos has brindado. Desde hace ya varios años, desde hace 10 años Robotics como tal, siendo un movimiento educativo, ha impulsado a niños y a jóvenes a través de la robótica educativa para poder formar estos equipos representativos. Hoy en día tenemos un impacto de 30 mil alumnos a nivel nacional en los 32 estados de la República. Y bueno, también tenemos estos equipos representativos que salen de estos 32 estados de la República para poder justamente competir a nivel internacional, que es lo que están buscando hoy en día nuestros alumnos de Titan Force. ¿Cuántos van a Nueva Delhi? Son dos alumnos que hoy en día ya traen también una historia en Robotics desde hace cuatro años y un coach como tal. ¿Qué edad tienen? 14 años los dos alumnos que están participando, tanto Luis como Jorge Pablo. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues mira, estamos como tal desde hace ya algunas semanas, tenemos en el espacio de soyrobotics.com, en la galería, en la parte de eventos, una sección para que nos puedan ayudar para el tema de los viáticos, sobre todo el tema de hospedaje, el tema del transporte, que son muy caros a Nueva Delhi. Y bueno, hemos estado también participando en otros eventos, tratando de buscar pues esta recopilación de fondos. Te pregunto, ¿la SEP? Estamos en eso, estamos justo tocando puertas, tanto con el gobierno como con las empresas para poder llevarlos. ¿Por así te ha apoyado? Sí, el año pasado tuvimos también la oportunidad de visitar y de participar en Qatar, tuvimos igual apoyo por parte del gobierno. Hoy en día no lo hemos obtenido, no tenemos todavía esa puerta tocada, no, todavía no. A ver, pues bueno, ahí está, no, eso prácticamente les va a ayudar, señores, o sea, aquí sí es un asunto de los estados o de los patrocinadores. Pues gracias por venir. No, gracias a ti. Pablo Tomás Hernández, ahí está. Vámonos con este mensaje de estos chavos que están buscando lana para irse a Nueva Delhi. Muchas gracias por venir a su casa, querido Tomás. Nos vemos al ratito con Lucero Álvarez. Quédense a las 6.45, el otro expreso doble de este día. La competencia regional y nacional de WRO.